Yo también tengo en vez de varias, colombiana, rompió récords a nivel latinoamericano, vamos a ver. Veamos. A ver. Matemático, matemá, matemá, matemático, el matemático, Francisco el matemático. Contando los pasos y por, mirando el camino, camino que a veces resulta distinto, este infinito brillo. No ser joven ni reír, solo una vida, tenemos que vivirla lenta, lenta. Si tú eres joven, tú mueves el planeta. Sí, es solo una vida, una oportunidad de hacer de estos días una realidad. Diferente a lo que piensa la gente, nuestra familia yo no la echo a la suerte. Alerta, alerta, llegamos con la puerta abierta, ya no más mentiras ni falsas noticias para nuestra vida. En el Jimmy Carter, digan lo que digan por toda la vida. El matemático, matemá, matemá, matemático, el matemático, Francisco el matemático. Francisco el matemático. Si eres madre, matricúlate ya. Muy pronto, portese mi canal. Líder absoluto. Solito. ¡Guau! ¡Me emociona, sí, Francisco el matemático! Esta es la nueva versión de la famosa serie, Francisco el matemático. Completamente moderna, adaptada a las nuevas problemáticas que lleven los chicos de hoy en día. En el colegio clase 2017, Francisco el matemático. El romance, la amistad y fidelidad. Los amores no correspondidos estarán presentes en el colegio más famoso de la televisión ecuatoriana. Ya lo sabes, Ecuador, la serie estará protagonizada por el actor Carlos Torres. Francisco el matemático, clase 2017. Muy pronto, portese mi canal. Ah, yo pensaba que íbamos a recordar los casos de factorización o algoritmos. Pero me encanta la nueva historia, por supuesto, de Francisco el matemático. Yo la veía en la versión anterior, pero seguramente van a llegar nuevas historias muy divertidas para toda la gente. Yo solo sé que si la otra fue un éxito, esta va a romper récord. Me encanta lo que estoy viendo, ya espero con ansias que se dé. Y sobre todo porque van a tratar problemáticas actuales que se están dando. Pero a mí lo que me encanta es el romance, Miguelito, y las infidelidades también, que lo veré en Francisco el matemático. Todos ya lo saben, regresamos enseguida a Ecuador. Esto es De Boca en Boca. Ya venimos. ¡Suscríbete al canal!